Soy tan feliz cada día, cada instante de mi vida Soy feliz porque tú, mi Señor, me has dado de tu amor y tu bendición Solamente tú vivirás en mí Nunca amaré de pararme un poco, un segundo de ti Solamente tú vivirás en mí Nunca más podré separarme un poco, un segundo de ti Música Hoy conocí por vez primera la alegría de recibir el perdón Y la fe en mi nacer y despierta en mí el amor, verdadero amor Solamente tú vivirás en mí Nunca más podré separarme un poco, un segundo de ti Música Solamente tú vivirás en mí Nunca más podré separarme un poco, un segundo de ti Música